buenos días bienvenidos a este vídeo vamos a hacer un vídeo en el cual le haremos una prueba de velocidad vamos a revisar la velocidad máxima de esta pulsar ns 160 modelo 2024 fi en el cual pues estamos observando aquí la vía la vía pues creo que se presta para poderle hacer esta práctica sin embargo en la parte de allí arriba hay unos policías que pronto nos podría molestar aquí podemos ver la moto la moto pues de 2024 me acaba de pegarse una lavadita decir que esta moto pues no tiene abs tiene los frenos de disco delantero freno disco trasero lo único que no me ha gustado esta moto a la fecha pues tiene como un mejecito de uso son las llantas las llantas son me resbalo fácil las MRF que a 40 de velocidad si hay lluvia te resbalas y te pegas tu totazo cuando no hay lluvia pues funciona perfectamente por lo demás pues listo vamos a empezar la prueba yo creo que ya tenemos días suficiente para arrancar para que vean ahí ya me pasó un camión que nos quiera adelantar tiene más prisa que nosotros por lo que vemos así que démosle el espacio listo yo creo que aquí en esta curva damos la vueltica y arrancamos la primera prueba va a ser así así derecha con la espalda o sea no cortando viento no pegado al tanque vamos a hacer dos pruebas dos grabaciones por cada prueba de velocidad la segunda va a ser pegada al tanque y la tercera pegada al tanque a ver como nos va listo vamos a empezar aquí no viene nadie arrancamos estamos en cero empezamos también estamos en cero empezamos vamos a empezar para vamos a ver cuánto nos da la moto cuánto corre tengo una prueba a ver si nos agachamos si nos agachamos podría ver el tacómetro yo creo que se ve bien listo vamos a hacer la primera agachando nos vamos a ver cuánta velocidad agarramos damos la vuelta aquí debe recargar que van a ser las 12 empieza a haber tráfico hasta ahora estaba por hacer el vídeo más temprano pero estaban haciendo por ahí unos unos retenes por ende creo que nos tocaba esperar un poquito listo esperemos que adelante un poquito más de carro porque ya en esa curva frenan para que nos dé el tiempo suficiente de algo anda mal el tiempo suficiente de de grabar en ese momento se sintió el verdadero aprovecha el buc aprovecha el buc listo vamos a empezar con la prueba de velocidad vamos a intentar cortar viento en esta a ver voy a ensayar que se puede ver el tacómetro si me agacho excelente listo estaba esperando para hacer el vídeo que fueron los policías que estaban por ahí que lo más seguro es que si empezamos a acelerar pues nos paran pero vamos a empezar ya se fueron ya no hay mucho tráfico vamos a empezar esta es la prueba de velocidad Gracias por ver el video. 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 Para un viaje excelente. Pero eso es lo que nos da. Vamos a hacer una toma más lejita a la moto. Pegado al tanque 120, alejado del tanque 118 es lo que nos da de velocidad la moto en total. Listo muchachos, siendo las 12 y 8 terminamos este video. Espero les haya gustado y nos dirigimos para la casita. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.